Bienvenidos a Fashion Fusion con American Bollywood TV. Hoy lo que vamos a hablar van a ser cinco productos de maquillaje para la cara y todo para cuidarse. La línea de maquillaje de Selena Quintanilla. Lo que incluye esto va a ser cinco productos. En esta cosa va a ser para los ojos, para las pestañas y hasta para los cachetes. Todo esto viene en el paquete y es hecho por MAC. La segunda cosa que voy a hablar es NYX Lipstick y eso lo que es, es una textura para los labios. Vienen varios diferentes colores, perfecto para los tonos oscuros, medianos o hasta más claros como el mío. Otra cosa va a ser, vamos a hablar de Avino. Ya sé que a veces no sabemos que usar para la cara, no nos cuidamos bien. Bueno, esto lo uso yo y funciona perfectamente. Lo que me encanta de esto es que mi cara se siente suave, no se siente reseca. Está en cualquier tienda que usted quiera. Lo que me gusta mucho de este producto de Avena es que lo puede encontrar en cualquier tienda que guste. El de la esquina, hasta el CVS, la Target y es donde me gusta a mí comprarlo. Lo que me gusta de Avena es que está en cualquier tienda, lo puede buscar. No nada más eso, pero la que yo uso va a estar en la tapita rosa. Pero depende de su piel y todo eso. Y no nada más está Avino. Es Alma Hayek. A veces la vemos en las películas y todo, pero lo poco que sabemos es que tiene productos fabulosos para la cara. Tiene cremas faciales y hasta tiene para quitarse el maquillaje. Y no nada más es eso. Pero ya sabemos que J-Lo está haciendo muchas cosas diferentes. Lo que me encanta de ella es que está haciendo una colaboración con alguien y no les voy a decir de quién. Hasta que salgan sus zapatos. Ya sabemos que la diva siempre sale con muchas cosas espectaculares. Sofía Vergara. Hemos escuchado mucho de Sofía Vergara. Pero no sé si ustedes quieran verse o quieren ver a dónde sale el look. Bueno, vayan a Kmart y ahí está todo menos de $60. Y falta Clarisa. De nuestra belleza latina, ¿qué está haciendo ella? Bueno, se ve espectacular en esta foto con un vestido rojo conociendo al gordo y la flaca. ¿No han escuchado de Ana de Armas? Bueno, ella es la nueva muchacha que salió en War Dogs. Ella se ve espectacular con este vestido. Es un vestido floral y se ve muy bien. Hay que ver cómo se ve la diva. Gracias por ver Fashion Fusion con Mikael Mendoza. Las veo la próxima semana y a ver qué grandes sorpresas les tengo para ustedes.